Nación a Coruña tiene 53 años, está casada, tiene un hijo, es licenciada en psicología por la Universidad de Santiago y llegaba más de 28 años formándose en psicoanálisis en la Escuela Lacaniana de España, creada en los años 80 y con sedes aquí en Galicia, en Vigo y en A Coruña. Desde los años 90 trabaja además en su consulta en la ciudad herculina y desde el año 2002 es psicóloga del hogar infantil Emilio Romay de la Diputación Coruñesa. Doña Carmen Garrido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por venir desde A Coruña, lo primero a nuestros estudios centrales de Popular Televisión en Santiago. El Palexco de su ciudad de A Coruña acogió precisamente este fin de semana pasado esas jornadas de psicoanálisis que reunieron a más de 350 profesionales de las ocho comunidades de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España. Coordinó usted al grupo de psicoanalistas gallegos, si tengo bien entendido, que participó en las jornadas y contaron también ustedes con los presidentes de las Escuelas Europeas de Psicoanálisis y con la presidenta de la Fundación Internacional del Campo Freudiano, Judith Miller, que no es otra que la hija del propio Laca. Sí, efectivamente. Bueno, yo coordiné lo que fue la organización de la jornada. Luego estuvo la presidenta de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España, que fue la que coordinó, digamos, también a nivel de la Comisión Científica. Y sí, contamos con los presidentes de las Escuelas Europeas, de la Federación Europea de Psicoanálisis, también y, por supuesto, con Judith Miller, que es la presidenta, en estos momentos, es la presidenta de la Fundación del Campo Freudiano. Contémosle, pues, primero, doña Carmen, a nuestros espectadores, quién es Laca. Bueno, el hombre, creo que devuelve al psicoanálisis a su origen freudiano después de que hubiese una derivación un tanto biologista, que desvió la trayectoria de esta corriente. Bien, Laca es un psicoanalista francés, psiquiatra de formación, y que, bueno, empezó con el psicoanálisis, estaba en la Internacional del Psicoanálisis, la IPA, y, en el 64, en 1964, funda su propia escuela, funda la Escuela del Campo Freudiano de París, o sea, sale de la Internacional del Psicoanálisis, y un poco refunda, digamos, el campo freudiano. Vuelve a los orígenes de Freud, hay una re-letura de Freud, y con su escuela, refunda, él llama a refundar el campo freudiano. Los nombres sobre los que se apoya el psicoanálisis, bueno, el propio Freud, Laca, Laca, Jung, son todos psiquiatras, ¿no? Sí. Más que psicólogos. Sí, yo supongo que también tiene que ver un poco con la formación de la época, quizá habría menos psicólogos en esa época, ¿no? Lo que era más una disciplina más médica, digamos, ¿no? Más del tipo de la psiquiatría, que, bueno, que de la psicología. Ahora somos muchos psicólogos, también hay médicos, psiquiatras... Como usted. Como yo. Pero, ¿qué es realmente el psicoanálisis? ¿Cuál es su base? Bueno, el psicoanálisis es algo que... ¿Es una técnica? No solo es una técnica, ¿no? Es algo que Freud descubrió... Freud descubrió el inconsciente, no es que no existiera antes de Freud, sino que el inconsciente existe desde siempre, pero Freud, digamos, que lo descubrió. Y a partir de ahí empezó a hacer una teoría sobre el inconsciente y una práctica, ¿no? Que es el psicoanálisis, que es un poco, pues, poner el inconsciente un poco en... intentar descubrir lo que es el inconsciente, ponerlo en, no sé... En examen, diríamos. ¿En examen? En examen, digo, no sé. Sí, poder ponerlo un poco al descubierto, poder hablar de él, a medida que se va uno hablando, hablando, pues, va descubriendo el... su inconsciente, va un poco haciéndolo consciente, digamos, no, claro. Algo que no se vea a simple vista. Algo que no se vea a simple vista. Hay que escarbar, digamos, ¿no? Hay que hablar sobre él y con un analista que él escucha y puede puntualizar algunas cosas sobre este inconsciente. Puede, eso, hacerlo consciente. ¿Qué tiene el psicoanálisis de psicodrama? Que es una técnica que emplean algunos psicólogos, no viene a ser más que creo que una recreación de lo que te ha pasado anteriormente, o de algunos episodios que te han ocurrido anteriormente, dramatizada, ¿no? Bien, yo creo que diría al revés. El psicodrama, las fuentes del psicodrama son el psicoanálisis. No es el psicoanálisis que tenga algo de psicodrama, sino que el psicodrama tiene algo de psicoanálisis. Primero está el psicoanálisis, luego el psicodrama. Bien, es una orientación que se basa en el psicoanálisis, ¿no? Es una técnica que, de alguna manera, se basa en esto que decía yo, un poco en hacer consciente algunas formaciones del inconsciente. Pero, digamos que primero está el psicoanálisis y luego el psicodrama. ¿Por qué cuando se piensa en psicoanálisis, aquí en España, digo, ahora, actualmente, o en los últimos años, nos imaginamos siempre a un argentino lanzándonos un discurso disparatado mientras nosotros estamos tumbados en un diván? Es decir, ¿por qué se ha visto en algunas ocasiones al psicoanálisis como algo poco serio cuando en realidad es algo completamente científico? Sí. A ver, yo creo que tiene mucho que ver las películas y, bueno, un poco también Woody Allen, ¿no?, con sus películas y con sus historias siempre del psicoanalista un poco atrás, ¿no? Que tiene un poco de broma y un poco de serio también. Quiero decir que, por una parte, ayuda también a que el psicoanálisis esté un poco presente, pero también lo banaliza un poco, ¿no? Y quizá, efectivamente, hay mucho de... Bueno, porque en Argentina es cierto que hay muchos psicoanalistas. Es verdad, ¿no? Sí, hay muchos psicoanalistas en Argentina. Muchas veces pensamos por qué tanto psicoanalista argentino y, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con que en Argentina es cierto que hay gente de muchos orígenes. Quiero decir, viene gente de muchas... Es un país de inmigración. Efectivamente. Entonces, el psicoanálisis busca un poco el origen. Va un poco a los orígenes de cada uno, ¿no? Y quizá por eso... Los argentinos están buscando su origen. Quizá en Argentina tiene tanto éxito porque, efectivamente, uno busca un poco el origen de su historia. También Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, naturalmente, bueno, con Jung y demás, tiene tras de sí una leyenda negra bastante pesada, ¿no? Bueno. Con las mujeres, en fin, esa leyenda. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre Freud, el psicoanalista, y Freud, el hombre, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Entonces, como persona, como tal, pues tendrá sus historias, tendrá su vida, más o menos, no sé, si tortuosa o menos tortuosa. Pero como psicoanalista, creo que es alguien, una persona seria, un sujeto, es decir, su teoría es seria. Y a mí lo que me admira de Freud, me admiro siempre de Freud, es que a lo largo de su obra, él fue, bueno, claro, fue un poco trabajando en ella, fue descubriendo cosas y fue capaz de decir, aquí me equivoqué, creo que ahora es esto. Dar marcha atrás. Dar marcha atrás para volver a otro camino. Sí, que me parece que esto es algo que mucha gente no puede hacer. ¿Pero usted lo hubiera psicoanalizado a Sigmund Freud? Yo, no. Digo usted en general, ¿se habrá sometido alguna vez a psicoanálisis el propio autor del psicoanálisis? Sí, bueno, Freud siempre se dice que él se psicoanalizó con Fliers, ¿no? Con su compañero con el que le escribía cartas y es su psicoanalista. ¿Por qué los estudios de psicoanálisis no están reconocidos en nuestro país como tales? Bueno, el psicoanálisis como tal no es una disciplina que tenga un reconocimiento académico. Sí, académico, pero porque, vamos a ver, no es una disciplina universitaria, es algo que uno se va formando, hay como, digamos, una formación teórica, pero también es necesario, Freud lo decía, que lo imprescindible para ser psicoanalista es estar psicoanalizado. Bien, ahora decimos también que aparte de estar psicoanalizado, también hace falta una formación. Por ejemplo, nuestra escuela garantiza, digamos, una formación, ¿no? Para que no cualquiera pueda acceder o cualquiera puede nombrar. Decimos, el psicoanalista se autoriza de sí mismo, ¿no? Pero tiene que tener también un respaldo, ¿no? Entonces, tiene que tener el respaldo de un análisis propio, ¿no? Y una formación en nosotros, por ejemplo, en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Bueno, si yo voy a su consulta, yo acabo de entrar ahora mismo en su consulta, buenas noches, señora Garrido. ¿Usted qué haría conmigo lo primero? Le digo, necesito ayuda, ¿no? Me imagino que es lo primero que dice el paciente, ¿no? Bien, pues lo primero sería, bueno, preguntar qué es lo que le pasa, de qué sufre, cuál es el motivo de la consulta. Y poco a poco, pues, ir un poco a la historia del sujeto, de dónde puede venir ese malestar, e ir un poco analizando a partir de ahí, porque, hasta llegar, porque todos somos un poco, somos parte de nuestra historia, de las palabras, de las palabras del otro, de nuestra familia, y entonces, eso es lo que hace que nosotros vayamos construyendo nuestra historia a nuestra manera. Pero, ¿ustedes, esa parte sucia, entre comillas, de nuestra historia, o que nos molesta, o nos preocupa, o no nos deja vivir en paz, la pueden limpiar? Bueno, yo creo que no se trata de una parte sucia o limpia, ¿no? Sino de que uno escucha desde que nace, ¿no? Las palabras que vienen de eso, de la madre, del padre, de la familia, que uno va escuchando y va, de alguna manera, pues, eligiendo también, de una manera inconsciente, pero eligiendo, yo me quedo con esto, me quedo con lo otro. Y es un poco construir la historia de cada uno, pero, un poco construirla ya de un poco de otra manera, porque, a veces, algo que se dijo como un chiste, cuando uno era pequeño, algo que se dice como un chiste, uno, el niño... Lo graba. Sí, lo graba, y lo puede adoptar como un chiste o como algo muy serio que se dice. Entonces, por eso es la elección del sujeto, ¿no?, de lo que uno elige, de las palabras del otro. Y, entonces, el psicoanálisis ayuda a que se pueda interpretar estas palabras del otro, o sea, esta historia, se puede interpretar y se pueda volver a reinterpretar también de otra manera. Porque los niños, doña Carmen, se pueden psicoanalizar. Sí, claro. Pero, ¿con qué edad? No va a ser con dos años, ¿no? Sí, sí, desde que nacen. A ver, no un psicoanálisis como, digamos, de un adulto, pero sí, ahí se puede trabajar con ellos con una orientación psicoanalítica. De hecho, se trabaja mucho con niños, desde con una orientación psicoanalítica. Pues, vamos, si le parece a las jornadas de este pasado fin de semana en A Coruña, bueno, giraron en torno al amor. Ustedes, digo, ustedes, por ejemplo, los psicoanalistas gallegos o españoles, ¿creen que el amor actualmente está desvirtuado? No. No, más que desvirtuado, pensamos que el amor cambia. Cambia según los tiempos, bueno, y según cambió también en otras épocas. Y ahora estamos, efectivamente, en una época de cambio. No es que ahora sea mejor o peor que antes, sino que los tiempos hacen que las cosas cambien y el amor también. Pero creo que hablaban ustedes antes de las jornadas de algo así como los vendedores de emociones positivas, ¿no? O sea, hay algún elemento por ahí que está distorsionando el verdadero amor, ¿no? No, vamos a ver, el amor, uno ama a aquel que piensa, ¿no? Nosotros siempre ama, se ama a aquel que piensa que puede, que tiene la clave de lo que me falta a mí. El amor es algo, o sea, para poder amar, algo te tiene que faltar, ¿no? Algo me falta y entonces yo busco a alguien que complete esa falta. Es decir, alguien que sea muy seguro en sí mismo, que se considere a sí mismo perfecto, no podría amar. Bueno, alguien que efectivamente se crea que, sí, no, no podría amar. Alguien que se crea completo no podría amar. Pero yo creo que en el fondo todos tenemos así, lo reconozcamos o no, nuestra pequeña falta, ¿no? Deberíamos. Sí, entonces, el amor es eso, buscar en otro, en el otro, algo que nos falta. Y es cierto que en esta época, en este tiempo actual, lo que nos falta, también por los medios, por la ciencia, que también está en estos momentos influyendo en esto, parece como que lo que nos falta lo podemos encontrar en los objetos, ¿no? Pues, si tengo más cosas, lo que me falta en vez de buscarlo, digamos, en los sentimientos, en otra persona, en tal, pues a veces se busca más en los objetos. Y en internet, y en, bueno, y en la red. Móviles, la tecnología. La tecnología, y parece como que esto nos puede satisfacer. Y eso es lo que hace que el amor cambie también, ¿no? Ya que habla usted de estos tiempos, con esto de la crisis, usted tiene consulta en la Coruña desde los años 90, ¿han notado un aumento en el número de pacientes? Bueno, pues no podría decir. Supongo que será en el uno por uno, en algunos casos, ¿sabe? Por una parte hay aumento, por otra parte hay disminución, también porque, efectivamente, económicamente también tal. Pero yo creo que no se trata tanto de aumento o disminución de pacientes, sino del cambio, de algún cambio que se produce en lo que el paciente habla o de lo que el paciente sufre. Eso lo iba a decir, porque mayoritariamente, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué problemas tenemos? Desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que se encuentra usted más habitualmente en su consulta? ¿Personas presa de un pasado familiar tortuoso o personas que han fracasado con su pareja? Bueno, hay un poco de todo, pero, a ver, sí, quizá lo que más se puede ver es, efectivamente, problemas de pareja, más que de pareja, problemas personales en relación a la pareja, problemas también en este momento con el tener. Hay, digamos, que se puede diferenciar un poco. Los hombres, lo masculino, digamos, que no tienen por qué ser hombres, pero hay una parte más masculina que se queja, que sufre más del tener, de lo que no tiene, de lo que le haría falta. Lo femenino es más del lado del amor, del ser, de lo que le falta en cuanto al sentimiento, como decías tú antes, más del lado del amor, lo masculino es más del lado del tener. Y luego los jóvenes, que sí que se nota más que los jóvenes, sí se quejan un poco más de uno saber qué hacer, de un sentimiento de soledad, de un sentimiento de, por un lado no encuentran pareja, por otro lado no saben qué hacer con su vida. Del mundo en el que viven, en definitiva, entonces. Sí, sí. Hay algo... O que les ha tocado vivir, ¿no? Sí. Pero viendo el panorama, ¿aplicaría usted técnicas de psicoanálisis, por ejemplo, a nuestros políticos? Bueno, yo creo que eso cada uno, ¿no? Bueno, hay alguno que, como Borrell, que en sus tiempos se contrató a un afamado actor para que le preparara para los debates de televisión, para los debates en el Congreso, etcétera, etcétera. No sé con qué éxito, pero lo hizo. A ver, yo creo que cada uno... A ver, no sé si a los políticos les recomendaría el psicoanálisis, se lo podría recomendar a los políticos y no políticos, a los que sufren, a cualquiera que sufre, ¿no? Y que... Pero ¿dónde está esa barrera? Porque realmente sufrir, sufrimos todos. Pero ¿en qué punto debo decir, yo tengo que ir a la consulta de doña Carmen Garrido? Bueno, pues cuando uno considera que sufre y que quiere saber de ese sufrimiento. Que quiere saber por qué sufre y quiere ponerle una solución a ese sufrimiento. Y que piensa que puede... Que ese sufrimiento puede tener que ver con él mismo. Porque tenemos mucha tendencia a quejarnos de que, claro, que es el jefe, es el marido... Siempre son terceros, ¿no? Entonces, mientras que sean nosotros el origen de nuestro sufrimiento, pues probablemente no tengamos que ir a una consulta, ¿no? Pero cuando uno ve que, por ejemplo, es un trabajo y cambio de trabajo y vuelve a ser el trabajo, y cambio de trabajo y vuelve a ser el trabajo, o es el marido y cambio de marido y sigue siendo el marido, ¿no? Es decir, cuando hay una repetición que, aunque cambie, sigo sufriendo, uno piensa, bueno, pues yo algo tendré que ver en este sufrimiento. Es decir, cuando va en coche y ve que todos por la autopista vienen en sentido contrario. Efectivamente. Pero, claro, cuando se da cuenta que todos vienen en sentido contrario, uno puede pensar, ah, a lo mejor el que va en sentido contrario soy yo. Y entonces ahí es cuando lo mejor, efectivamente, acude a un psicoanalista, ¿no? Y está de moda, doña Carmen, el psicoanálisis, sin duda lo estuvo hace unas cuantas décadas, pero ¿van por ahí los tiros de la psicología clínica moderna o no? No. No. Hombre, no me diga usted eso. Es rotundamente no. Pero ustedes hacen todo lo posible porque sí. A ver, digamos que la psicología moderna ahora está, digamos, lo que se lleva, o lo que en lo más actual son las técnicas cognitivo-conductuales. Ahí me pierdo, ¿eh? Bueno, pues si tú vas a la Universidad de Psicología de Santiago o probablemente de cualquier universidad de España y probablemente de Europa, lo que se estudia son las técnicas cognitivo-conductuales, que es una modificación de conducta. Hay algo, se intenta el malestar personal, el malestar subjetivo, se intenta buscar una razón en lo biológico. o, bueno, sí, en lo biológico, en las hormonas, en las... Bueno, entonces, de alguna manera, lo que se intenta es cambiar, modificar la conducta, cambiar la conducta. Si tú, si esto te va mal, tienes que hacer así para que te vaya bien. Bueno, digamos que eso es lo que está de moda en la universidad y es también lo que está un poco de moda en, bueno, en alguna práctica, ¿no? Pero, curiosamente, quizá las consultas de psicoanálisis, a medida que el cognitivo, que las técnicas cognitivo-conductuales están más de moda, también las consultas de psicoanálisis, entre comillas, se llenan más, porque uno se da cuenta que la modificación de conducta, digamos, no es lo que te hace dejar de sufrir. Y entonces, también es cierto que hay mucha gente que después de asistir a terapias cognitivo-conductuales, a medicaciones, también, lo que quiere es hablar y lo que quiere es saber de su sufrimiento. No tapar lo que sufre, sino saber por qué sufre. Y también, en ese sentido, también hay común... Es una paradoja, ¿no? Que cuanto más, a lo mejor, cuanto más medicación, cuanto más técnica para cambiar la conducta, para modificar, cuanto más relajación, cuanto más tal, la gente también se da cuenta que lo que quiere es hablar y saber, no solo hablar como quien habla con el amigo, ¿no? Sino que, a medida que habla, poder descubrir qué es lo que le está pasando. O sea, que tenía razón Woody Allen. Bueno, hasta cierto punto, sí, sí, sí. A ver, Woody Allen es un poco así... Exagerado. La imagen así, un poco de chiste, pero sí. Tienso aquel. Pues, doña Carmen Garrido, gracias por esta breve sesión de psicoanálisis en la que no creo que hayamos aprendido mucho sobre nosotros mismos o hayamos desvelado mucho sobre nuestro inconsciente, pero, sin duda, habremos alumbrado a nuestros espectadores algo sobre esa corriente que es el psicoanálisis y que usted domina. Gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Pues, buenas noches y gracias a vosotros. Y ustedes saben que tienen una cita aquí con nosotros en Popular Televisión Galicia, Noveacción, de lunes a jueves, a eso de las nueve y media. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.